No, 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 no Intente descifrar el por qué ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Mi corazón va estriendo por ti más fuerte, na-a-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a Na-a-a-a Na-a-a-a-a-a Na-a-a-a-a-a-a-a-a Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Si puedo asombrar el tiempo por ti más fuerte, na-a-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a-a Baby, na-a-a-a-a Na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Y cuédate que quiero intentar yo baby na-a-a Baby na-a-a, baby na-a-a Baby na-a-a, baby na-a-a Baby na-a-a-a, baby na-a-a-a No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.